con el fin de contribuir al debate en torno al proyecto que modifica el código sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias más conocido como ley de fármacos 2 la comisión de salud escuchó la exposición de gabriella gamham gerenta general de la asociación de dispositivos médicos de chile gamham indicó su gremio busca una regulación armonizada que asegure a los pacientes el acceso a dispositivos médicos de calidad de manera independiente a los fármacos una buena regulación permitirá mejorar el acceso a dispositivos médicos de calidad donde el beneficiario será el paciente creemos que la transformación de la salud no se puede concretar sin una ley de dispositivos médicos 1 planteó la personera además informó que en la actualidad la regulación chilena no cuenta con un ordenamiento jurídico para dispositivos médicos sólo 9 de ellos están regulados por la vía administrativa no existe una ley que ordene su ingreso a chile ni garantice su calidad acotó concluyó que los dispositivos médicos son distintos a los fármacos y que una buena regulación permitirá mejorar el acceso a una mayor calidad el presidente de la instancia legislativa diputado tomás lagomarsino enfatizó que la regulación de los dispositivos médicos en chile es una deuda pendiente la ley de fármacos 2 se transformó un buque tan grande que es muy difícil de hacerlo avanzar acotó que el proyecto inicialmente tenía la función de regular la integración vertical y el mercado de los bioequivalentes pero finalmente terminó agregando una cantidad de tópicos que hicieron complejo avanzar señaló que si bien el proyecto incorpora dispositivos médicos es recomendable separarlos a través de un régimen legislativo propio además la comisión escuchó a la investigadora carolina velasco del instituto de políticas públicas en salud que abordó las conclusiones del estudio cómo se usan los pabellones quirúrgicos en chile radiografía al sector estatal de salud finalmente expusieron carol rogers del sindicato de trabajadores honorarios de la subsecretaría de redes asistenciales y el presidente de con in patricio silva